¡Hola! Soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy como siempre les voy a enseñar a tejer a crochet o ganchillo, otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que hoy nos ven por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo recuerden activar la campanita para que así suene en su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy es una preciosa diadema tejida en relieves y 3D a crochet o ganchillo, la hemos tejido con una linda flor en punto puff y es súper súper fácil de hacer, el punto es múltiplo de 6, esto significa que cada 6 cadenas o puntos tienen un motivo o diseño del punto. Con este precioso punto ustedes van a poder elaborar también gorros, chaquetas, bufandas infinitas, vestidos, todo tipo de prenda de vestir. Y para esto vamos a utilizar los siguientes materiales, 50 gramos de lana color coral, crochet o ganchillo de 3 milímetros. Para nuestra diadema vamos a trabajar con crochet de 3 milímetros y tenemos esta lana color coral y vamos a empezar. El punto, el motivo del punto es múltiplo de 6, esto significa que cada 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas tenemos un motivo o diseño del punto. Entonces así voy poniendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas, ahí tengo 2 motivos o diseños del punto y así continuo de 6 en 6 hasta hacer el contorno de la cabeza para quien yo quiero tejer la diadema. Entonces, una vez que yo tengo así la cantidad de cadenas necesarias que yo quiera para el contorno de la cabeza, para quien yo voy a tejer la diadema, de 6 en 6 voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas que valen un punto alto y voy a tejer una primera hilera de puntos altos como base para iniciar el motivo del punto. Entonces, de esta forma voy a tejer una hilera solamente con puntos altos. Entonces, una vez que hemos dado toda la vuelta, vamos a cerrar aquí donde iniciamos deslizando el punto. Ahora vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas que equivalen un punto alto. Además de esto, vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas y vamos a contar 1, 2, 3 puntos altos y justo aquí, al terminar el tercero, voy a pasar el crochet de esta manera, voy a deslizar el punto y dentro de aquí voy a tejer 7 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Una vez que he hecho esto, voy a tejer aquí arriba un segundo punto alto, un tercer punto alto. ¿Por qué digo segundo punto alto? Porque las 3 primeras cadenas equivalen a un punto alto. Ahora voy a hacer una lazada y aquí en el medio de estos 3 puntos altos primeros que he tejido así en la separación, no aquí, sino en la separación, voy a tejer 8 puntos puff, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Voy a hacer lazada y voy a cerrar el punto. Ahora voy a tejer 3 puntos altos contando con este que no lo he tejido, se ve pegadito porque aquí está el punto puff, pero a partir de ahí cuenta 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Aquí donde termina el punto voy a pasar de esta manera y voy a pasar de esta manera y voy a deslizar. Voy a tejer nuevamente aquí en estas cadenitas 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Bien, me va a quedar así de esta manera. Ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas y voy a contar aquí 3 y 6 puntos altos de la vuelta anterior. Ahí justo donde termina el sexto paso el crochet de esta manera, lo tomo así y deslizo el punto. Dentro de estas 6 cadenitas voy a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Una vez que tengo esto de esta manera, voy a hacer aquí una lazada y aquí voy a tejer los 3 puntos altos que tengo que hacer para que me quede completa la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Ahora cierro 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 el punto ahora voy a tejer aquí los 3 puntos altos aquí va 1, 2 y 3 puntos altos ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y aquí. Y justo donde pasé el anterior voy a pasar el crochet voy a deslizar y en esta tira tejo nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Ahora nuevamente repetimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y vamos a contar 3, 6 puntos altos de la vuelta anterior y aquí al terminar el sexto vamos a pasar el crochet de esta manera y vamos a deslizar el punto y aquí dentro tejemos 7 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Volteamos así el tejido lazada y continuamos tejiendo aquí nos toca 3 puntos altos 1, 2, 3. en el espacio 8 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cerramos cierro el punto deslizando y tejo nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 puntos altos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y aquí. deslizamos el punto y tejemos 6 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos y volvemos a repetir ven entonces así damos toda la vuelta. entonces una vez que hemos dado toda la vuelta así es como nos va a quedar y vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenitas que equivalen a un punto alto aquí vamos a tejer este sería el primero aquí tejemos el segundo punto alto 3 puntos altos aquí donde tenemos el punto puff no vamos a tejer porque recuerden porque recuerden que el punto porque lo habíamos tejido en el centro acá vamos a tejer un punto alto 2 puntos altos y el tercer punto alto en lugar de tomarlo aquí vamos a tejer aquí uniendo estas dos piezas de esta manera ahí así va a ser el tercer punto alto luego aquí pegadito tejemos los tres siguientes puntos altos 1 2 3 puntos altos 3 puntos altos aquí donde está el punto puff no tejemos dejemos aquí 1 2 puntos altos el tercero de este lado izquierdo lo vamos a tejer tomando así el punto y ahí ahora continuamos 1 2 2 3 puntos altos y 3 puntos altos no tejemos donde está el punto puff tejemos donde está el punto alto 1 y 2 así el lado izquierdo tejemos 2 porque el tercero va a ser así tomando el punto en relieve para unificar el tejido y luego continuamos 1 2 2 3 3 donde está el punto puff no se teje 1 2 el tercero lo tejemos de esta manera y luego nuevamente continuamos con los 3 1 2 2 2 y 3 es decir hacia la mano derecha tejemos los 3 puntos altos y hacia la mano izquierda tejemos 1 2 y el tercero va a ser la unificación de estos relieves y luego continuamos así hasta terminar la vuelta entonces miren ustedes aquí hemos terminado toda la vuelta y así nos va a quedar la primera hilera del motivo del punto ahora vamos a repetir simplemente 1 2 3 cadenas que equivalen el punto alto 1 2 3 4 5 y 6 cadenitas 2 3 3 4 4 5 6 y 7 puntos bajos una vez que tenemos esto así voy a tejer aquí lo segundo punto alto los siguientes puntos altos restantes que son 2 porque ya tejimos aquí las tres cadenas que equivalen al primer punto alto entonces ahí este sería el segundo y aquí vendría a ser el tercero vamos a acomodar así voy a desatar acá para evitar que se voltee este puntito porque se voltea vamos a aprovechar y pasar la cadenita así bien y ahora sí se va a quedar más quietecito entonces ahora sí sería el segundo punto alto y el tercer punto alto ahora lazada y aquí en el medio los ocho puntos 1 2 3 4 4 5 6 7 y 8 puntos lazadas cierro cierro el punto ahora me tocan los tres puntos altos empezando por el que está aquí bien juntito 1 2 3 y 3 puntos altos ahora me toca 1 2 3 4 5 y 6 cadenitas que vamos a pasar aquí vamos a deslizar el punto vamos a volver a tejer 7 puntos bajos 1 2 3 4 4 5 6 y 7 puntos bajos ahora nos toca tejer 1 2 3 4 5 y 6 cadenitas que vamos a pasar aquí arribita del punto puff de la vuelta anterior deslizamos el punto nuevamente 3 4 5 y 7 puntos bajos giramos el tejido entonces una vez que tenemos ahí los 7 puntos bajos vamos a volver a tejer aquí 1 1 1 2 2 3 puntos altos aquí en la separación 1 2 3 4 5 6 7 8 puntos puff lazadas cierro cierro el punto tejo los 3 puntos altos 1 1 1 2 2 3 puntos altos 1 2 3 4 5 y 6 cadenitas y vamos a pasar igual aquí deslizando el punto nos toca nuevamente 7 puntos bajos 1 2 2 1 2 2 3 4 5 6 7 puntos bajos ahora vamos a tejer 1 2 3 4 5 6 cadenitas que vamos a pasar aquí arriba del punto punto puff deslizamos el punto y otra vez 1 2 2 3 4 5 6 y 7 puntos bajos 2 2 3 4 5 6 y 8 puntos lazadas cierro cierro el punto 1 2 cierro el punto disculpen nos toca ahora tejer ahí está los puntos altos que está aquí el primero bien pegadito el punto 1 2 2 3 3 y nuevamente 1 2 3 4 5 6 pasamos aquí deslizamos y nuevamente los 6 los 7 puntos bajos 1 2 3 y nuevamente 1 2 3 4 5 6 cadenas que pasamos aquí por el punto puff y continuamos así avanzando nuestro tejido ven ahí va saliendo la segunda hilera del motivo del punto entonces aquí hemos terminado ya esta hilera cerramos acá donde teníamos el primer punto que hemos deslizado 1 2 3 cadenitas para hacer la siguiente fila y van dos van tres estamos repitiendo el motivo del punto aquí no tejemos en el siguiente se liga hacia la mano izquierda un punto alto dos puntos altos y el tercero ya saben lo tomamos así en relieve y lo unificamos luego volvemos a tejer aquí el punto alto que está pegadito vamos a tejer igual ahí está el primero vamos a mover bien aquí 1 2 y 3 aquí no se tejen el siguiente tejemos un punto alto 1 2 en el tercero vamos a unificar de esta manera vamos a esconder por acá este nudo ahí y acá volvemos nuevamente 1 2 3 no se teje aquí en el punto pus sino en el punto alto 1 2 hacia la mano izquierda y el tercero para unificar ven entonces así nosotros tejemos la mano izquierda y el tercero para unificar ven entonces así nosotros tejemos la mano izquierda y el tercero para unificar ven entonces así esta hilera y podemos hacer una más si así lo deseamos para darle ya los acabados finales a nuestra diadema entonces aquí ya hemos tejido tres hileras del motivo del punto y como es una diadema yo aquí voy a tejer dos cadenitas que equivalen a un punto bajo y voy a dar una vuelta de puntos bajos vamos a hacer como cuando trabajamos los puntos altos no tejemos donde está el punto puff ahí tejemos dos puntos bajos y aquí tomamos igual así el punto como en relieve pero lo cerramos con punto bajo luego tejemos igual 1 2 3 puntos bajos donde está el punto puff no tejemos tejemos en el siguiente 1 y 2 igual aquí tomamos así el punto en relieve pero tejiendo lo con punto bajo y continuamos de esta manera 3 puntos bajos hacia la mano derecha y 2 puntos bajos hacia la izquierda más 1 que es el que tomamos en relieve aquí para que el tejido quede bien acomodado ven entonces así tejemos esta última hilera entonces para nuestra flor vamos a tejer ahí una dos tres cuatro cinco y seis cadenitas vamos a cerrar acá deslizando el punto y vamos a tejer una dos tres cuatro cinco cadenas lazada y voy a hacer un punto puf alto 1 2 4 5 6 7 8 lazada cierro cierro cierre el punto a ello a 1 2 3 4 y 5 cadena voy a pasar aquí hacia el centro y deslizó el punto ahí tengo el primer pétalo ahora repito lo mismo 12345 cadenas lazada y voy a hacer un punto pufas y largo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 lazada cierro cierro el punto a partir de ahí cuento como 1 2 3 4 y 5 cadenitas y aquí al costado simplemente deslizo voy arrimando así los pétalos y tejo el siguiente 1 2 3 4 5 cadenitas y repito exactamente lo mismo 1 2 2 3 4 5 6 7 y 8 puntos pufas lazada cierro 1 2 3 4 y 5 cadenitas y aquí me deslizo ahí ya tengo 3 pétalos y continúo así repitiendo entonces así me van a salir 5 pétalos y ahora lo que voy a hacer es cortar acá la lanita y voy a cerrar deslizando puedo trabajar una o dos flores dependiendo del gusto entonces una vez que ya tenemos nuestra flor vamos a colocarla aquí en la diadema la colocamos a un ladito entonces buscamos un costado por acá para colocar la de la florecita ahí está ahí puede ser entonces lo que vamos a hacer es voy a pasar aquí las hebras que tengo yo de la lana ya tengo una hebra aquí le he dejado muy pequeñita hay que dejarlo un poquito más grande para que sea más cómodo también la pueden coser de frente si desean con aguja de lana yo en este caso voy a aquí hacer unos nudos vamos a ajustar ahí bien luego vamos a esconder estas granitas y vamos a proceder a coser la perlita en el centro de la flor le voy a colocar así yo aquí una perla color dorado vamos a pasar aquí con la agujita de lana vamos a hacer un pequeño remate para que no se salga el nudo y conocemos la perlita en el centro bien entonces una vez que la conocemos simplemente como conocemos un botón ya saben por los orificios les muestro ya como luce esta linda diadema terminada como ven aquí ya tenemos nuestra hermosa diadema en punto de relieve si 3d con flor terminada miren ustedes qué hermosa ha quedado recuerden que ustedes la pueden tejer fácilmente en todas las tallas y en todos los colores y que con este hermoso punto pueden tejer a manera de conjunto una preciosa bufanda infinita también pueden elaborar gorros chaquetas blusas vestidos todo tipo de prenda de vestir entonces espero que se animen a hacerla no olviden compartir este lindo y fácil vídeo tutorial con sus amigas y amigos suscribirse a mi canal darle clic en el botón de me gusta y recuerden que el taller manual perú tenemos más de 900 vídeos tutoriales con una gran variedad de proyectos y que ustedes pueden elaborar para toda ocasión para todos los gustos y para todas las edades entonces muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades y y y y y y